Hay una bolsa completa, ¿no? A ver... Son dos bolsas que se incautaron acá al interior. ¿Porque guardan los reclusos, los internos? Sí, todos ellos guardan sus cosas aquí dentro de los chaf. Eso parece ser una bolsa de pasta base, ¿no? Al parecer por el color podría ser pasta base de cocaína. Fuimos testigos de un exclusivo procedimiento al interior de la cárcel de Santiago 1. Más teléfonos, es lo más habitual, parece que se encuentra, ¿no? Sí, lo más habitual que se encuentra es sobre todo en las almohadas, en los colchones. Eso es lo más habitual que se encuentren los teléfonos. Estos dos estaban en las almohadas. En esta pieza para dos está la televisión prendida acá. Una especie de cocina, Toño. Por si puede pasar. Y en medio de todo esto, los cojines de esta cama, estaban estos dos celulares que iban a hacer reunión junto a la otra evidencia que se ha encontrado en este allanamiento. Armas, drogas y teléfonos celulares. El contrabando al interior de recintos carcelarios. Ya, observa acá. Está debajo del colchón encontrado. Colchón no, pero esos son módulos donde vamos a encontrar muchos elementos prohibidos. Y ese es el trabajo que están haciendo hoy día. Vivimos en primera persona cómo operan diferentes bandas criminales al interior. Instruye a Gendarmería, mediante una orden de investigar, tener un monitoreo constante respecto de esta célula del tren de Aragua denominada Los Gallegos. Logrando incautar elementos de interés para la investigación, entre ellos teléfonos celulares. También revelaremos parte de la investigación que dejó al descubierto a un gendarme que ingresaba drogas a un penal. Y se logra establecer que este funcionario, ¿no es cierto?, recibía droga en la comuna de Peñalolén, Santiago y Colina. Droga que al día siguiente iba a ser ingresada al recinto penitenciario. En los próximos minutos usted verá cómo es el día a día en un recinto carcelario. Los objetos prohibidos que ahí esconden los internos y el intenso trabajo de Gendarmería para mantener el orden en el lugar. Bueno, en el fondo están haciendo la revisión de los internos y otro personal de Gendarmería sigue allanando las celdas, también los comedores y van dejando lo que encuentran acá. Hay de toda clase de estoques, como ustedes pueden ver, más chicos, un poco más grandes, pero también estas especies de lanzas, ¿no? Estos que son mucho más grandes y que suelen verse en peleas en los patios, entre ellos. Estos que están más húmedos son los que escondieron en los desagües de los comedores y que, de todas formas, Gendarmería dio con ellos. De manera exclusiva, en Contigo en la mañana hicimos ingreso al final Santiago 1, el módulo 25, donde hay internos de mediana y alta peligrosidad. Vimos un allanamiento que se ha dado a lo largo de todo el país y que acá, en Santiago, ha dado cuenta de estoques, drogas, muchos celulares también por parte de los internos. Hacemos un procedimiento de Gendarmería al cual nos dio acceso y se los mostramos en el siguiente reportaje. Hoy, en reportajes de Contigo en la mañana, delitos en la cárcel, peligro tras las rejas. Llegábamos a la cárcel de Santiago 1. No era un día cualquiera. Esta era una jornada de masivos allanamientos simultáneos en diferentes regiones del país. Despliega una gran cantidad de funcionarios y funcionarias, principalmente las unidades de servicios especiales, y es una política constante. El objeto es mantener el control de todos los establecimientos, mantener a raya los elementos prohibidos. Estamos hablando de armas blancas, de drogas, de teléfonos celulares. Ahora tenemos más herramientas porque hemos mejorado nuestra tecnología para mejorar el control de estos elementos al interior de los establecimientos penitenciarios. Y, sobre todo, es una política que nos permite mejorar la seguridad penitenciaria en todos los establecimientos. En todo el territorio nacional se llevaron a cabo estos procesos en la búsqueda de armas, drogas y teléfonos celulares. El contacto con la población penal no es un asunto cualquiera. Es por eso que las medidas de seguridad son obligatorias. Ya verá por qué se hacen estrictamente necesarios chalecos antiestoques y cascos. Sí, estas son las medidas de seguridad mínimas que nosotros tenemos que tener, ya que esto nos protege nuestras zonas vitales y el casco es sumamente importante al momento de realizar el procedimiento ante los objetos contundentes que puedan caer desde la parte superior. Es que tal y como lo va a presenciar en los próximos minutos, un allanamiento de estas características podría llegar a ser una situación sumamente tensa. Se da mucho eso cuando hacen allanamientos de que se perciba agresividad, a que le lancen objeto. Va a depender de la situación en la que se encuentra la unidad penal. Pero también se han dado ocasiones en las que hasta fuego de amarada nos han arrojado desde los pisos más superiores. Ingresamos a la cárcel. Estamos a minutos nada más de enfrentarnos a una realidad para muchos ajena y sin duda peligrosa. Hay que hacer un registro minucioso y quitar del poder de los internos todo aquel elemento que les dé algún tipo de poder. Llámese teléfonos, celulares, droga, estoques o cualquier arma blanca del interior. Minucioso allanamiento por todos los sectores que podamos. Hacerlo rápido y un avance silencioso para mantener la reserva hasta que lleguemos al lugar. Dudas, consultas. O sea, vamos. Vamos a girar a la guardia interna de Santiago Uno. Pero el desplazamiento desde el sector de la guardia interna hasta los módulos de reclusión que vamos a intervenir tenemos más o menos 600, 800 metros. Ese movimiento es el que te digo yo que hay que hacerlo con el silencio absoluto. ¿Para qué? Para que la población penal no se dé cuenta o bien la penitenciaría que está al lado, los módulos de penitenciaría tampoco nos vean. Porque si ellos nos ven, empiezan a gritarle al resto de la población que vamos camino. El allanamiento ya está en marcha. El factor sorpresa aquí es la clave. Personal de gendarmería ingresa al comedor de uno de los módulos de Santiago Uno y comienza su acuciosa revisión. ¿Han producido algunas incautaciones, no? Acá... Sí, aquí están tirando algunas cosas que tienen que ver con el tema de drogas. Por ejemplo, algunos que vieron, como en el caso de la ampolleta, pero también hay otras drogas que estaban llegando, dosificadores también que tenían ahí. Acá hay un poco de todo, ¿no? Me parece que hay esa marihuana. Ese rosado es Tusi, ¿no? Tusi, esa es la nueva droga. Pasta base. Ahí esconden la droga también los roces. Hay varios paquetes de marihuana, parece, ¿no? Parece que... En este lugar esconden drogas y eso no es ninguna novedad al interior de cárceles como estas. Las sustancias en muchos casos ingresan bajo la modalidad del pelotazo. Personas en el exterior lanzan estos objetos hacia la prisión. Ahí las reciben los internos para su venta y consumo. Hay distintos tipos de vías de ingreso. Primero puede ser a través de las visitas, puede ser también a través del lanzamiento desde fuera de los establecimientos penitenciarios. También se han utilizado drones para enviar elementos prohibidos al interior de los establecimientos penitenciarios o, lamentablemente, a través de funcionarios o funcionarias de gendarmería. Para cada una de estas vías de ingreso nosotros estamos tomando medidas. La modalidad desconocida, una persona lanza como si fuera una pelota un paquete que puede contener drogas o teléfonos celulares. El lanzamiento debe ser lo suficientemente potente para que ingrese al recinto y ahí dentro un interno lo recibe. Efectivamente, gran parte de lo que nosotros pudiésemos encontrar llega también por el lanzamiento de la línea de Pedro Monta. Eso es lo que nosotros queremos identificar. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el lugar, las pelotas, cómo llegan, por qué llegan, porque están armadas. Y por la hora debiésemos... Porque recuerden que hay un espacio también donde el personal sale a almorzar, se baja un poco la seguridad del interior del establecimiento y esos son momentos que ellos aprovechan para el sistema de la escena. Para recolectar las pelotas. Y ahí es cuando más ustedes creen que pueden encontrar entonces... ¿Qué viene dentro de estas pelotas? ¿Droga? ¿Viene comida? Viene comida, viene droga, viene pastilla, viene cerveza. Después se dan cuenta incluso que hay botellas individuales, por ejemplo, de día o de agua y vienen con algún licor y las envuelven, cosa que no rellente, no cae. Pero otra manera en la que la droga ha ingresado a penales ha sido a través de funcionarios de gendarmería. Eso es lo que sucedió en la cárcel de Colina 1. En imágenes vemos a un funcionario de gendarmería comprando drogas en la comuna de Peñalolén. Su objetivo es ingresar las sustancias al recinto penitenciario para su posterior venta al interior. Primero, contextualizar que a través de información relevante que salió desde el penal de Colina 1, a través de la oficina de seguridad interna de dicho recinto, se tenía sospecha que había un funcionario institucional ingresando sustancias ilícitas al complejo. En ese sentido, se hace la denuncia al Ministerio Público y se comienza a investigar a través del Departamento de Investigación Criminal y se logra establecer que este funcionario recibía droga en la comuna de Peñalolén, Santiago y Colina. Al día siguiente de estas imágenes fue captado este registro. En el automóvil rojo se ve al gendarme investigado ingresando al penal de Colina 1. Detrás de él, una camioneta. Ahí van sus propios colegas, quienes lideran la investigación en su contra. El funcionario ingresa al recinto y se estaciona al interior. Detrás de él, bloqueando el paso, sus colegas se estacionan en la camioneta, descienden y retienen al gendarme que intentaba ingresar drogas a Colina 1. La blanca del departamento se va a cruzar atrás. Para bloquear la salida. Para bloquear la salida, ¿no es cierto? Y ahí se bajan los funcionarios del departamento que ya, a través de las técnicas especiales de investigación, tienen absoluta claridad que el funcionario porta la droga en su vehículo. Ahí se sube un funcionario por el lado del copiloto, a objeto de evitar que este funcionario bote la droga fuera de su vehículo. Y los otros, digamos, rodean el automóvil para comenzar con el registro de allanamiento. Se le apercibe, se le indica que está siendo investigado por el Ministerio Público. Sospechaban que este sujeto venía realizando aquella acción hace ya algunos meses, ingresar droga a la cárcel para venderla a los internos. Estos 200 gramos tienen un valor mucho más elevado que comercializarla en el exterior. La droga al interior de las cárceles tiene un valor 7 hasta 8 veces más. ¿Por qué? Porque las cárceles son medios que son restrictivos, por lo tanto se necesita una logística mucho más alta para poder hacer el ingreso a esta droga y que llegue de manera efectiva a las personas que la van a consumir al interior del recinto. Volvamos por un momento a nuestro recorrido por Santiago 1, una cárcel que vivió un intenso allanamiento. Y es que conocimos las celdas de los internos, lugar que también debe ser fuertemente intervenido. Ahora vamos a hacer ingreso a las celdas de Santiago 1 para acompañar al personal de gendarmería a esta minuciosa revisión que están llevando a cabo. Estas son las celdas de los internos, como ustedes pueden ver, son cuatro personas, esta es una típica celdas, son cuatro personas en un espacio de 3x3, 4x4, 3x3 diría yo, ¿no? Un baño y dos camarotes con cuatro camas. Un closet, son todas iguales, cuelgan sus cosas en los cables y acá esperan condena, sentencia a los imputados que están en Santiago 1. Llega el momento de los primeros resultados de este masivo allanamiento. Esto es tan solo una parte de todo lo que será encontrado por parte de gendarmería.